¿Qué pasa, compañeros? Pues bueno, estoy aquí en casa, estoy currando y la verdad es que estoy flipando porque os dije que me había matriculado en la UNED, ¿no? En el grado de Geografía e Historia y esto de volver a estudiar, volver a estudiar para un examen, ¿no? O sea, por una cosa es estudiar, como yo he estado estudiando todo este tiempo, la historia, para contarosla en el documentario. Otra cosa es pensar que, bueno, voy a tener que someterme a un examen y me gustaría probarlo, ¿no? Nunca me gusta suspender. Y entonces, pues bueno, es interesante, aunque me estoy encontrando con un pequeño problema burocrático y es que, claro, para matricularme en la UNED, pues tengo que aportar mi título de licenciado en Derecho. Yo me licencié en Derecho, creo que en el año 95, o sea, es un título del siglo pasado y no tengo ni puta idea de dónde puse el título. Y entonces, bueno, pues la primera cosa que tengo que hacer es conseguir ese título. Entonces, me puedo estar en contacto con mi universidad, que yo me licencié en la Facultad de Derecho de Huelva, por avatares de la vida, ¿no? En fin, hice allí el último curso, pero el caso es que allí me licencié. Y, claro, como no se trata de conseguir un título nuevo, sino un duplicado, es un proceso complejísimo. O sea, se tiene que publicar en el BOE, que he pedido un duplicado del título y lo tenía que hacer el Ministerio de Educación. O sea, la leche, ¿no? O sea, con la iglesia hemos topado. Así que, bueno, lleva su complicación, pero bueno, el caso es que espero conseguirlo. Porque, además, yo tengo una anécdota bastante buena con mi título de licenciado, porque, claro, para sacarte las oposiciones de registrado de la propiedad, que me costaron seis años de mi vida, ¿no? Pues prácticamente estuve cinco años de carrera. Porque yo empecé ciencias políticas y no era muy buen estudiante y lo sorprendí todo. Entonces, ya después me puse a estudiar la carrera de Derecho. Entonces, ya ahí me puse, digamos, un poquito más en serio. No el primer año, porque ahí todavía estaba a mis historias, pero me caducó la prórroga de estudios y me tuve que ir a hacer la mili. Y yo hice la mili en la brigada paracaidista. Y entonces, bueno, pidió una mili de verdad. O sea, fui como pistolo, es decir, fui obligado, pero entré en la batería, en la brigada, o sea, en el grupo de artillería, que hacíamos maniobras continuamente. Yo estaba conviviendo con los TLPs, con los caballeros legionarios paracaidistas. A mí me dieron después al terminar el título de caballero legionario paracaidista honorífico. Y luego el curso de paracaidismo de salto libre, de caída libre, lo hice yo por mi cuenta. Porque se me quedó esa espinita clavada, ¿no? Ahora con mis hijos no he vuelto a saltar. Cuando niño pequeño no volvería a saltar. Aunque muy seguro, tienes menos probabilidades de matarte saltando en avión, en paracaídas, que en el viaje que se hace en coche desde Madrid a Ostocaña. Esa era una cosa que te decían mucho en el centro de estudios. Pero bueno, que me voy por las ramas. Entonces ya cuando salí de la mili, pues a mí me vino muy bien. La verdad es que aprendí muchas cosas. Entonces ya me comprendí que tenía que estudiar, que tenía que hacer algo y sacar adelante mi vida. Porque si no, iba a fracasar. Entonces ya fue cuando me puse a estudiar a saco. Y entonces saqué la carrera limpiamente en cuatro años. Y por tanto, bueno, pues yo estuve seis años en la universidad. Me tomo seis años de oposiciones, ¿no? Un po, macho. Un mogollón de tiempo estudiando. Y al final yo saco las oposiciones, ganó las oposiciones, como se decía antiguamente, ganar las oposiciones con el número uno de mi promoción. O sea, estudié como un cabrón, ¿no? Y bueno, después me desquité haciendo todo esto de los viajes y tal. Porque acabé, en fin, yo cuando estaba hasta los huevos de estudiar, yo soñaba con la libertad de viajar y de hacer otras cosas. Entonces, bueno, cuando pude ahorrar el dinero suficiente para hacerlo, pues lo dejé. Y entonces me puse a viajar y a contar historias y demás. Pero bueno, el caso es que yo saqué las oposiciones con el número uno. Pero para que te den el título de registrador, para que te abiliten, tienes que presentar el título de derecho. Y entonces, de repente, a mi padre se le iluminó la bombilla y dijo, pero tú te has licenciado en derecho. Seguro que te has licenciado en derecho porque yo no he visto tu título. Tú me has dicho que has aprobado todas las asignaturas y yo te he creído, pero no he visto el título por ningún sitio. Y entonces, mi padre, que en ese momento era un hombre súper feliz, de repente fue un hombre súper preocupado porque le dio por pensar que, a lo mejor, yo les había contado a mi nombre de que había sacado el título, que había licenciado en derecho, que había sido capaz de estudiarme todo ese enorme temario de las oposiciones de registrador de la publicidad, de aprobarlo limpiamente y ser tan gilipollas de no tener el título físico, de no haber terminado todas las asignaturas o haber aprobado todas las asignaturas, y que no me fueron a conceder el puesto, con lo que había costado eso. Y no es una preocupación banal porque había pasado en alguna ocasión con notarías. Había habido alguien que había aprobado notarías de examen y cuando tuvo que presentar el título no estaba licenciado en derecho, le faltaban algunas asignaturas y se quedó fuera. Esas cosas han pasado de verdad porque todo lo que te puedas imaginar ha pasado en la realidad. Bueno, el caso es que yo como me había licenciado en Huelva, pues entonces mi padre y yo cogimos el AVE, esto estamos hablando del año 2003, cogimos el AVE y mi padre no se separó de mí, cogimos un coche en Sevilla, fuimos volando hasta la facultad de derecho, que estaba en la Plaza de la Merced, ahora no sé dónde estará, y allí entramos hasta que mi padre no vio el título físico, no se quedó tranquilo. Y entonces me lo dieron fácilmente, fui allí y me lo dieron, ahora es todo complicadísimo. Y yo en vez de todo saber dónde coño está el título ese, porque con las veces que me he mudado y las veces que he dejado el domicilio, porque yo he estado muchos años sin tenerlo en casa, o sea, yo llevé los trastos a casa de mi madre, ahí se quedaron, luego recuperé algunos para mi casa de casado, aunque mi mujer no quería prácticamente ninguno de esos trastos, así que no sé, no tengo ni puta idea de dónde está el título, con lo cual tendré que iniciar todo este por ciento para resolverlo. Pero bueno, el caso es que aquí estoy estudiando materias tan interesantes como Historia de la Filosofía, que Antigua y Medieval es muy, bueno, es acojonante, este tocho, que es la prehistoria, el tomo uno, y este que es Geografía General, Geografía Física. La verdad es que son conceptos que todos manejamos continuamente en nuestra vida cotidiana, pero que muchas veces no tenemos claro, no conocemos exactamente, no conocemos exactamente cómo se ha ido formando el proceso, o sea, las verdades filosóficas que nosotros manejamos cotidianamente, cuando se produjo eso. Yo, son cosas que menciono muchas veces en mis documentales, por ejemplo, en esta Expedición Trajano, me hubiera venido de puta madre este libro, porque yo en Expedición Trajano, por ejemplo, cuando llego a Mileto, que es un teatro que está en mitad de la nada, y es prácticamente como si llegaras en la moto a las puertas del teatro, de hecho, puedes llegar hasta las puertas del teatro en la moto, un teatro romano de Mileto, que es la ciudad más importante de Anatolia, donde se desarrolló por primera vez el método científico, es decir, portales de Mileto. Entonces, yo le cuento cómo empieza a pensar que si truena no es que Zeus esté enfadado, sino que tiene que haber una reacción física, que justifique o que explique los truenos, los fenómenos meteorológicos, porque lo primero que el hombre se pregunta cuando es primitivo es por qué suceden los fenómenos meteorológicos, por qué es de día, por qué es de noche, por qué las estaciones cambian, por qué hace frío, por qué hace calor. Eso, lo primero que le afecta a él es eso. Bueno, pues entonces, primero se le da una explicación mitológica, son los dioses, y después se intenta dar una explicación interracional, el logos, la filosofía. Y después empieza la fase siguiente, que es el sofismo, que es empezar a pensar que en realidad el hombre no puede llegar al conocimiento de las cosas por su propia razón, porque la razón es limitada, y por tanto que como las normas cambian en distintas sociedades, pues quizás no haya una norma que sea absoluta y una línea natural válida para todos. Yo creo que el responsable de eso, aunque ese libro no lo menciona, sería Heródoto. Heródoto es el gran historiador griego que visita otros pueblos y se da cuenta que en otros pueblos rigen unas normas distintas de las que tienen los griegos. Entonces, por ejemplo, el incesto es el gran ejemplo que ponen los sofistas. Es decir, si el incesto está permitido en algunas sociedades y la nuestra no, pues entonces es que el incesto no se trata de una cuestión de ley natural, no lo mandan los dioses, sino que para algunos está bien y para otros está mal. Es una convención. Por tanto, es imposible saber lo que es objetivamente la ley natural para todos. Bueno, estos son temas filosóficos que a mí me apasionan y con los que voy a enriquecer enormemente mi próximo viaje. Y después este, de la prehistoria, el origen de la Tierra, tíos, el origen de la Tierra y del ser humano. O sea, las glaciaciones y cómo empiezan, pues el Homo sapiens, cómo deriva de la Montezésor, en fin, cosas chulísimas para entender mejor nuestro mundo, para entender mejor a nosotros mismos. Lo único que me arrepiento es no haberlo estudiado antes. Lo paquero antes estaba muy ocupado haciendo los viajes y los documentales y tal. Y ahora, pues a la Virgen Viruelas. Estoy encantado con esto. Y luego, esta de geografía física que empieza por cosas tan básicas como los meridianos, los paralelos, la cartografía, las escalas, las proyecciones de los mapas. Porque, claro, nosotros conocemos que la Tierra es un elipso y que es como una esfera pero un poco chatada. Y, claro, cuando tú eso lo tratas de representar en un plano, es decir, en una superficie plana, se te deforma. O sea, entonces hay que hacer una serie de proyecciones y, bueno, supongo que habéis oído hablar de estas, ¿no? Bueno, de estas cosas vamos a ir a hablar en el próximo viaje que voy a hacer que ya os he dicho que es del Trópico, el Cáncer hasta el Círculo Polar Ártico. Es un viaje chulísimo de más de 7.500 kilómetros que voy a organizarme para poder realizarlo en un mes por etapas. Es decir, etapas, básicamente hay tres grandes partes. África, ¿no? Que sería desde Tánger hasta Dacla, ahí es donde está un poco más al sur la señal de Trópico de Cáncer que ya os lo he enseñado en un documental. Toda esa parte son casi 1.500 kilómetros o 2.000 kilómetros. Después nos dotaríamos la parte europea, es decir, que sería la zona templada. Esto sería la zona desértica. Después nos dotaríamos con la zona templada que sería desde el estrecho de Gibraltar, ¿no? Hasta, digamos, podría ser la ciudad de Hamburgo en Alemania, toda esta parte europea, que sería España, Francia, Italia, Alemania, pues, donde tenemos las cuatro estaciones y donde tenemos está la variación de los días tan radical entre verano y invierno, donde la noche dura poco o dura mucho, ¿no? Y después nosotros llegaríamos ya a las zonas frías que ya sería en la península escandinava, no sé, de cuando ya desde Hamburgo nosotros cruzamos a Dinamarca, después a Suecia, pues entonces ya todo eso hay kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta llegar al círculo por el Ártico. No llegaría hasta Cabo Norte porque ya llegó dos veces y porque en realidad yo creo que ya todo es reiteración. Quien ha cruzado el círculo por el Ártico ya sabe lo que hay más al norte, es Tundra, ¿no? La Tundra estaba muy bien para verla, pero cuando te haces 800-900 kilómetros que no es el punto más al norte de Europa, ni siquiera es el punto más al norte continental porque Cabo Norte está en una isla. Eso es lo que yo también os he explicado en los documentales. Cabo Norte no es, Honisbach no forma parte del continente europeo, es una isla a la cual se llega por un túnel subterráneo, o sea que no es el punto más al norte del continente, ni siquiera es la isla más al norte, es el punto más al norte al cual se puede llegar en vehículos rodados por carretera. Bien, entonces con cruzar el círculo por el Ártico ya quedará completo este viaje, pero luego hay que volver, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy organizando estas etapas? Yo creo que va a ser interesantísimo para los que veis el programa de NomadTV.es porque lo vais a poder hacer vosotros, os voy a decir dónde podéis hacerlo, ¿no? Porque yo no puedo hacer todo el viaje seguido, entonces ni siquiera estas etapas, estas partes continental me las puedo hacer seguidas, tengo que dejar la moto parcada, regresar y volver luego a por ella, entonces, ¿dónde se puede dejar la moto en Marruecos? ¿Cómo voy a organizármela para hacer el tránsito de... ¿se puede llegar a Marrakech? O sea, puedes llegar a Marruecos en un solo día, en un solo día, saliendo desde Madrid, pero hay que hacerlo porque no es fácil, si tú te haces en moto los 600 kilómetros y ya no llegas a tiempo para coger el cerdo, entonces, ¿cómo puedes hacerlo para coger un solo día y así no perder tiempo, ¿no? Porque esa es la cuestión, yo tengo 30 días pactados con Teresa, con mis niños, entonces, esto yo creo que es una dinámica nueva que va a ser mucho más interesante porque antes, joder, pues bueno, los viajeros, los aventureros, profesional, coges una moto de 20.000 pavos, la metes por todo tipo de terrenos y te importan tres pares de cojones que se rompan, claro, eso exportado al que te está viendo, bueno, yo cojo una moto de 20.000 pavos y según que la estoy financiando y según la saco, la reviento en un camino, se me caen, me pongo tema la hostia, ¿no? Porque es lógico, o sea, hay que, yo creo que ahora mi proyecto es enseñar a aquellos que me estéis siendo fieles a través de la humanidad TV lo que son viajes, digamos, domésticos, viajes imposibles de realizar, es decir, los viajes que cualquier padre podría hacer y cualquier padre puede, digamos, a lo mejor en un año o en dos años reservarse unas semanas para poder hacer estas etapas, ¿no? Entonces, lo único que tienes que tener es una moto B, una moto que puedes dejar aparcada por ahí, por eso yo os hablaba hace unos vídeos de las ventajas de comprar una moto trail de los 90 que sea más o menos barata, 2.500 pavos, que no te importe que se te meta por los caminos y se raye, ¿no? Para poder hacer este tipo de aventuras por etapas y entonces es muy importante que sepas exactamente dónde puedes dejar la moto con seguridad y cómo puedes coser estas etapas de la forma más rápida. Bueno, pues eso es lo que os voy a explicar y después, otra cosa que os quería comentar con respecto a lo último vídeo que hice, o sea, os hablé de que habíamos hecho para el motoclub una serie de pines o los estábamos encargando y esos pines que eran de bronza hay pines de plata y pines de bronza. Los pines de plata son decisión exclusiva del presidente para premiar a aquellos socios o personas o personalidades que hayan hecho cosas extraordinarias, es decir, cosas que se sacan de lo común, cosas que nosotros consideremos que son importantes y que queremos dar ejemplo, ¿no? Entonces, esos pines de plata son unas de... con decoraciones muy exclusivas que se van a dar muy pocas, ¿no? Pero, sin embargo, para los socios yo había pensado en los pines de bronce y la insignia del motoclub, ¿no? Igual que tenemos el parche, que tenemos nuestro chaleco, nuestras camisetas, pues el pin. Bueno, había pensado un sistema que era el de entregárselo para premiar, digamos, la vinculación con el motoclub, premiar a aquellos que hayan ido al menos a cinco eventos, ¿no? A los cinco eventos nacionales, un pin, ¿no? Esa es una forma que si ha sido a diez, pues recibes dos pines. Pero, ¿qué ocurre? Hay gente que lo han dicho de la forma bastante razonable, oiga, yo vivo en una isla, a mí me cuesta mucho más que a otro tío, otro socio, ir a un evento y, sin embargo, me lo curraba para ir a un evento. ¿Por qué no se tiene en cuenta esto, o gente que dice, oiga, yo es que vivo mucho más lejos de donde se hicieron los encuentros, ¿por qué no se hacen los eventos? ¿Por qué no se premia al que más kilómetros se ha hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que son, las opiniones que tienen los socios, pues siempre son a tener en cuenta, porque esto es un club que no es mío. O sea, a los socios se intenta dar desde la directiva el mejor servicio a los socios. Y, entonces, son cuestiones que a mí me han parecido razonables. Es decir, yo entiendo que alguien que se hace 1.500 kilómetros más que otro que se hace 300 kilómetros más, pues diga, oiga, yo he podido ir a menos eventos pero me gustaría también tener mi PIN, ¿no? Entonces, la decisión a la que he llegado es que lo que se va a premiar con el PIN a todo el socio que renueve un segundo año. Es decir, tú en el primer año lo que recibes es la botella de la cara, el parche y la pegatina, ¿no? Entonces, tú pagas tu cuota de admisión que son 50 pavos, si vives en la península, en las islas es más pequeña la cuota porque evidentemente no vas a poder participar de todas las actividades del motoclub, no te vas a poder beneficiar tanto. Entonces, tú recibes como, digamos, parte de bienvenida esta botella de la cara, el parche y la pegatina que se te envía por mensajero, sin coste. Después, ya te puedes pillar el chaleco y demás, ¿no? Al segundo año, que la cuota es de 30 euros para renovar, porque ya has satisfecho la primera cuota, el segundo año las cuotas van reduciéndose, el club tiene que financiarse, debe tener un presupuesto, pero según van pasando los años se intenta que las cuotas sean más baratas. Bueno, pues en la renovación del segundo año lo que recibirás es el pin, ¿no? O sea, y este pin se te va a entregar en un evento, no servía, el pin se entrega en el evento, así lo que nosotros es, premiamos a quien se vincula más con el club, se sigue manteniendo la esencia o la filosofía inicial de entregar el pin en los eventos para potenciar la participación en el evento, pero lo que se tiene en cuenta es la fidelidad del socio con el motoclub, porque al fin y al cabo hay personas que por su distancia o por circunstancias familiares no pueden ir a todos los eventos, pero sin embargo participan mucho de otra manera. Entonces, me han parecido razonables las consideraciones de aquellos socios que han planteado otras alternativas y entonces, en vez de volvernos locos con un montón de alternativas, la solución salomónica es que lo que se premie sea la fidelidad y la permanencia del socio en el motoclub y entonces el pin de bronce se entregará al socio de segundo año. Así que nada muchachos, esas son un poco las cosas que os quería comentar y bueno, voy a seguir con mi estudio y yo os recomiendo que en vez de meteros estos pedazos de tochos, leáis mis libros porque contienen mucho de estos datos e información de una forma mucho más, digamos, digerible que así habla lo bruto en textos científicos aunque yo me lo estoy pasando en grande. Venga, hasta otra.